Amigas y amigos, este es un muy importante comunicado al pueblo de Hidalgo. Desde enero llevamos a cabo en Hidalgo las primeras acciones preventivas cuando recién empezaba en el mundo la epidemia del coronavirus. Esto nos ha ayudado a reducir la cantidad inicial de contagios en nuestro estado. Pero ingresamos ahora a la etapa crítica. Les ruego mucha atención en los próximos minutos. Lo que está en juego es la vida de todos. Nuestros especialistas nos han alertado que estamos por entrar a una etapa de contagio acelerado que nos llevará a tener hasta 3.500 enfermos a mediados de junio. Es decir, cuatro contagios nuevos por hora en Hidalgo. A pesar de que tenemos una emergencia de esta magnitud, muchos hidalguenses han tomado esto a la ligera. Piensan que son vacaciones. Han seguido con su vida normal, sin ningún tipo de restricción. Sin aislarse en sus casas, sin guardar la sana distancia y sin usar cubrebocas. Incluso hay quienes piensan que las medidas de reducción de la movilidad que se han implementado, como el hoy no circula, son una manera de molestar a la población. Nuestra intención no es ni será generar actos de molestia a la ciudadanía. Estas no son ni ocurrencias ni arbitrariedades. Esto no es un juego. Esto es real. Y si no actuamos, puede cobrar la vida de más de 3.000 hidalguenses. El cambiar esta situación dependerá de lo que hagamos en las próximas semanas. En especial esta, en donde estamos en posibilidad de frenar el número de contagios y evitar que se llegue a este pico de más de 3.000 casos. Estamos desfasados un mes respecto al promedio nacional por el tiempo que pasó en que llegara el primer caso de coronavirus a Hidalgo. Esto nos abre una última oportunidad para aplanar la curva de contagios. Solo contamos con los próximos 15 días para frenar la velocidad de la epidemia. Si no actuamos con responsabilidad, las consecuencias las pagaremos todos y entonces el panorama será fatal. A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, como poner en operación cuatro hospitales totalmente equipados con 138 camas y haber reconvertido 106 camas más, además de haber capacitado a 2.500 médicos en todo el estado, colocar lavamanos públicos con crema viricida, túneles sanitizantes, implementar el uso del cubrebocas y el hoy no circula, entre otras, no serán suficientes para atender a los enfermos que ya la cantidad de camas de hospital que existen en el estado estaría sobrepasada. No queremos ver a pacientes en los pasillos sin cama, médicos que no se den abasto para atender a tantos pacientes. No queremos ver una angustia terrible en las familias por no poder acompañar a sus enfermos e incluso muchas personas podrían morir sin la oportunidad de haber recibido la atención debida. No quiero que en Hidalgo lleguemos a sufrirlo, pero esto ya ocurrió en otras partes de México y del mundo, en las que no se respetó el quédate en casa. Ustedes ya saben lo que deben hacer, además de quedarse en casa, lavarse las manos con frecuencia, usar cubrebocas, mantener la sana distancia. Muchos que no soportaron las medidas de aislamiento, de restricción de movilidad, la sana distancia, el encierro en sus hogares, están ahora aislados en una cama de hospital, luchando entre la vida y la muerte, o peor aún, ese encierro puede terminar dentro de un ataúd. El coronavirus es real y es mortal, es un virus agresivo, la enfermedad es terrible, la experiencia es una tortura física y psicológica y puedes llegar a morir. Por favor, especialmente estas semanas, quédate en casa, hazlo por ti, hazlo por tu familia, hazlo por Hidalgo, hazlo por México y recuerda, cuidándote tú, nos cuidamos todos. Gracias.